La ciudad de Santa Catalina de Siena Ella fue una mujer de su época, capaz de saber leer la realidad donde ella vivía y para quien hablaba, incluso para las familias Visconti y Capuleto, como para el Papa y para obispos, como delegada de la Iglesia, fue mujer de Iglesia para la Iglesia y de Dios. Leyó el Evangelio desde su propia vida y para los suyos que eran hijos de su historia. Muchas gracias. ¿Y qué lesión podemos sacar de Elia en nuestra época de hoy? Elia dijo, muero hija de la Iglesia. En este momento la Iglesia necesita mujeres. Por eso el Papa Francisco está dando la oportunidad de que la mujer sea un eje dentro del Vaticano. Está entendiendo la realidad de la mujer hoy en responder a lo que el Papa nos pide. Seamos como dominicas, hijas y amantes de la Iglesia. Muchas gracias. 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 Gracias.